Y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y hablaronles en Silo en la tierra de Caraán, diciendo, Jehová mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar, con sus ejidos para nuestros bestias. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra de Jehová, estas villas con sus ejidos. Y salió la suerte por las familias de los coatitas, y fueron dadas por suerte a los hijos de Aaron sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Juda, por la de Simeón y por la de Benjamín, trece villas. Y a los otros hijos de Coad se dieron por suerte diez villas de las familias de la tribu de Ebrahim, y de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manases. Y a los hijos de Gersón, por las familias de la tribu de Isachar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Nectalí, y de la media tribu de Manases en Basán, fueron dadas por suerte trece villas. A los hijos de Merari por sus familias se dieron doce villas por la tribu de Rubén, y por la tribu de Gad, y por la tribu de Zabulón. Y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos, como Jehová lo había mandado por Moisés. Y de la tribu de los hijos de Juda, y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas villas que fueron nombradas. Y la primera suerte fue de los hijos de Adón, de la familia de Coat, de los hijos de Levi, a los cuales dieron Chidiatarba, del padre de Anak, la cual es Hebrón, en el monte de Juda, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de Aquesta ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jepone, por su posesión. Y a los hijos de Aaron sacerdote dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón con sus ejidos, y a Libna con sus ejidos. Y a Jatir con sus ejidos, y a Estemoa con sus ejidos, a Elón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos. A Ain con sus ejidos, a Juta con sus ejidos, y a Betsemes con sus ejidos, nueve villas de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, a Gibeón con sus ejidos, a Jehová con sus ejidos, a Anatod con sus ejidos, a Almón con sus ejidos, cuatro villas. Todas las villas de los sacerdotes, hijos de Adón, son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, Levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte villas de la tribu de Epraym. Y dieronles a Sichen, villa de refugio para los homicidas, con sus ejidos, en el monte de Epraym, y a Geser con sus ejidos. Y a Kitzain con sus ejidos, y a Betoron con sus ejidos, cuatro villas. Y de la tribu de Dana el Teco con sus ejidos, a Gibeón con sus ejidos. A Ayalón con sus ejidos, a Gatrimón con sus ejidos, cuatro villas. Y de la media tribu de Manasés, a Taanach con sus ejidos, y a Gatrimón con sus ejidos, dos villas. Todas las villas para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los Levitas, dieron la villa de refugio para los homicidas, de la media tribu de Manasés, a Gaulón en Basán con sus ejidos, y a Bosra con sus ejidos, dos villas. Y de la tribu de Isachar, a Cesión con sus ejidos, a Dabered con sus ejidos, a Jarmut con sus ejidos, y a Engannín con sus ejidos, cuatro villas. Y de la tribu de Aser, a Miseal con sus ejidos, a Abadón con sus ejidos, a Echá con sus ejidos, y a Rehob con sus ejidos, cuatro villas. Y de la tribu de Nectalí, la villa de refugio para los homicidas, a Cedes en Galilea con sus ejidos, a Ammoddor con sus ejidos, y a Cartán con sus ejidos, tres villas. Todas las villas de los Gersonitas por sus familias fueron trece villas con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Meradi, Levitas que quedaban, dióseles de la tribu de Zabulón, a Jodneán con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Nahalal con sus ejidos, cuatro villas. Y de la tribu de Rubén, a Beser con sus ejidos, a Jasa con sus ejidos, a Cedemod con sus ejidos, y Mepa con sus ejidos, cuatro villas. De la tribu de Gaz, la villa de refugio para los homicidas, Ramot en Galad con sus ejidos, y Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Hacer con sus ejidos, cuatro villas. Todas las villas de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los Levitas, fueron por sus suertes doce villas. Y todas las villas de los Levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho villas con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, lo cual fue en todas estas ciudades. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel, todo se cumplió.